Nubes negras vienen y se van Traficando soledad Besos, risas y cenizas Flagelando oscuridad Se rinden las horas a tus pies Convulsionan y se van Quiero un fin de semana en el cielo De esperarme volando contigo Quiero un fin de semana en el cielo Quiero volver a ver otra vez Nubes negras vienen y se van Laberintos en papel Más allá Quiero un fin de semana en el cielo De esperarme volando contigo Quiero un fin de semana en el cielo Quiero volver a ver otra vez Quiero un fin de semana en el cielo De esperarme volando contigo Quiero un fin de semana en el cielo De esperarme volando contigo De esperarme volando contigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video